Muy buenas, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Bienvenidos a Carmecánic. Vale, hay que acabar este, que es el contrato, y haremos el taxi. Lo ponemos con el taxi a tope. De aquí fuera tenemos el otro pelizmo. Vale, vale. Al lío. A ver, a este que hay que sacar motor, hay que montarle entero. Tú para arriba. Más para arriba. Ah, no, perfecto. Vale, y este ya sabemos lo que tenía, que era amortiguador y no sé qué hostias. Tirante para la estabilizadora. Buja, rueda delantera. Casquilla, no sé dónde estará. Y rodamiento de ruedas, ruedas delante. Vamos a ver, ruedas fuera. Estoy mirando los contratos que me quedan, para el trofeo de los 100 contratos. Y llevamos a 76. Así que, claro, este era el 77. Ahí está ahí. Así que poco a poco, poco a poco se va haciendo camino, ¿no? A ver, un rodamiento, que digo yo, ¿qué sería aquí? A ver, ¿cómo era? Un, madre mía. Ese. Ese casquillo está jorobado. Aunque este no tiene mucha mejor pinta, y está tirando también. Te voy a cambiar los dos. Pobrecillo. Con el coche hecho polvo, ¿no? Se va el piñazo. Y luego el casquillo. Este está rojo, ¿no? Ese. Sí. Vale, venga. Vamos a ir poco a poco. Casquillo. Este es uno. Así que, el atirante creo que era la delantera izquierda. Vimos... Creo. A ver. 61, ¿eh? No tengo nuevos ya. Qué horroría. ¿Lo ha dado a uno viejo de 61? Sí, que le vale, sí. Tirando. Digo yo que sea superior a 50. Sé que no estoy poniendo piezas nuevas, lo cual es un poco sucio. Por parte del mecánico. Mira, 46. Que seguramente es la que he quitado, pero... ¿Vale qué dice? Mira, el atirante, perfecto. Y el casquillo también. Perfecto. Buje de rueda, ¿eh? El buje. Buje, ¿sabéis? Bueno, no hay que dar mierdas. Y vemos cuál es. No quiere que la arregle el freno ni nada. Este puede ser perfectamente así. Ah, si me da este. Cambiamos. Rodamiento y... A ver si puedo, claro. Ahí. Ah, afuera. A ver, si es este lado no hago el otro. Vamos a intentar arreglar. La pinza. Ah, no. Eso que se lleva. Al final le voy a poner yo de las mías y no. O salen antes y al montar rápido. Vale, aquí voy a montar esto. No podemos. Vamos a ver. Madre, 10%, 7%. Madre mía, cuánta basura tenemos, macho. A ver, borra. Seguramente sea este, así que... Vamos a comprarlo. Busca rueda. Comprar. Montando. Montar, eh. Anda, que pieza nueva y lo te oxida, macho. Es que, ojo, eh. El hombre no fue al mecánico antes de mucho tiempo. Ahora, ¿qué? Rodamiento de ruedas, vale. No es esta. No es este rodamiento. El buje, sí. Ahí te vas a poner este. El disco. ¿Dónde está tu disco? Este. Pastillas. Ahora te doy pastillas. Ahí está, seguro. Y este nuevo. A ver, qué suerte. Que, por cierto, no nos queda de nada. No se ha fijado, pero no nos queda... Sí, sí, no es esa. ¿Cuál es? Mierda, güey. ¿Cuál es, tío? ¿Es negro o...? Sí, sí, es negro el interior. Vale. Negro de BF. Grid Stroll. Grass Stroll. Vamos a ponerse. Vale, pues esta, ¿no? Dos cincuenta y cinco. Cincuenta y quince. Ah, creo que sí. Lo se le ha quitado, no sé. Listo. Vale, pues el rodamiento se va a estar aquí. Entiendo. O espero, más bien. Podría ser trasero, el rodamiento. Aunque los delante estaban rojos los dos, o sea... Vale, y si ahora monto. Listo. Vale, perfecto. Mira, tu tapa, tu disco. Cuarenta y nueve, ojo. Pues te he hecho polvo tu disco, ¿eh? Tus pastillas. Cuarenta y nueve también, en el límite, ¿eh? ¿No quieres que te regale más cosas? Buah, la pinza ya veis. Venga. Montando. Esto de aquí. Vale, coche listo. Está chulo este coche, ¿eh? Para abajo. Para abajo. Vale. Hay color muy clarito. Pero bueno, que luego yo pinto unos colores que también son... En fin, de alguna manera. Aquí se viene el aceite. Vamos a llenarle ahí... El depósito. Vale, tiene lleno. El aceite lo tiene ahí bien. A ver, ¿sabe ese aceite sucio? No. Tiene un poluto. ¿A verá aceite sucio? Hasta luego, Lucas. Por cuatro duros, seguramente. ¿Ve? Poco experiencia, no me sé para nada. Hay cuatro de tres que hemos ganado. Vamos a ver el plismo. Adentro. Y podemos coger otro contratín, ¿eh? Aunque vamos a desmontar el taxi. Y empezar con el motor del taxi. Pero claro, no tenía motor. O sea, le dijimos lo que queramos y le metemos, ¿no? Eso es lo más razonable. Porque tampoco tengo como... Hacer motores y dejarles hechos ahí... Puede tener mucho sentido, ¿no? Hombre, si se pudieran ver... Los dejaría hechos, solo por bonito. Pero tampoco los puedes guardar mucho. O sea, si tienes que montar otro, tienes que quitarle... En fin. Mira. Vale, casquillos... Esto... Hay que ir al otro lado ya. Lo bueno es que este coche no tiene mucha pieza. Puedes pintarle, ¿no? Amarillo. Intentamos hacer un taxi. O sea, por no intentarlo. Tenemos una idea de coche policía. Pero no me acuerdo cómo modelo es. Pero hay uno que le puedes poner de coche policía. Y la furgoneta del equipo A... No la pillamos en el anterior. Pero... Ya me la pita tampoco, ¿eh? Yo me acuerdo que la hice en la anterior serie. Solo que eso no lo grabé. Cuando estaba jugando en Play 4. Empecé a grabar en Play 5. Entonces... En Play 4 no grababa nada. Pero sí jugué a este juego en Play 4. Entonces, bueno... De hecho, cuando empecé a grabar... Empecé con Play 5. Play 4. O sea, jugando en Play 5... Al juego de Play 4. O sea, mi partida. Luego salió en la versión Play 5. Que supone que era mejor. Y tal cual. Es que voy a empezar. Con lo cual... Me tienen que dar dos platinos. A la chasis. Vale, vamos para atrás. ¡Uepa! Pégate. Estámpate contra... Ostras, aquí le faltan bastantes piezas. Lo hemos quitado ya nosotros. Me extraña que viniera sin... Sin pobedas ni nada. No, esto lo hemos quitado nosotros. Un día que lo he pasado por aquí... Y le hemos dado un poco de caña. Me abarcones sin abarcones, ¿eh? Ha venido... Esto viene de desguace. Me viene de desguace justito. Vamos, que le traiga la grúa. ¿Ves? Jodando, no. Vale. Si igual le quiten las ruedas... Y le quitamos aquí cuatro pezucas... Y te pensamos lo que hacer, o... Vale, sería bueno poner ya el motor ahí en el banco, ¿eh? En el banco, el soporte de motores. Por tenerle ya cubicado ahí... A ver... Todo esto arreglarlo. Pero esto no sé si se puede arreglar mucho, ¿eh? Está bastante rotín. Si podemos intentar arreglar todo lo posible... Ni caja, ni depósito, ni nada. Abajo. A ver. Máquina. Tartóxido. Al uno. Vente para allá, que ahora lo volvemos. Cuatro páginas. La verdad es que no me entiendo, ¿eh? Ni lo paro. Si veis lo bueno que soy. Entre comillas, ¿eh? Bueno, al final no es muy difícil esto. Estarle y ya está. Todas estas piezas son de... Que acabo de quitar, ¿no? A ver si está la cuna por ahí. Mírala, por ahí viene. Bujes. Esto siempre se puede comprar, ¿no? Vamos a ver ahora. Mira, 25. 16. Una pasta, ¿eh? Aunque tenemos 320.000 que no nos podemos quejar. ¿Qué hemos vendido, va a tener 320.000? Teníamos 200 algo. Así que llegamos a tener algo más de pasta, ¿eh? Mira, las zapatas sí se pueden arreglar. Y las... Y las... Y las pastillas no. Pues es lo mismo. Cosa más rara, macho. Y los tambores no. Y los discos sí. Es que... A ver si es rectificar al final, ¿no? Dejar los planillos y tal. Igual se confundieron. Y no querían hacer esto. Querían poner lo otro ahí. Vale, acabamos. Ahí está. Al plato. Pum, pum, plato. Plato, pum, pum. Vale. Vale, ya está. Y puente. Vale, tenemos puente y tenemos... Perfecto. A ver, chapa. Este es el Dodge. Paltita sea, tío. Tengo piezas aquí de Dodge. Y no tengo nada de... Ah, es esto. Esto es. Este es del amarillo. Tú no. Ah, sí, sí. Tú sí, tú sí también. Sí, sí. Perdón. El capó. Ah, pues mira, va a tener bastantes pezucas, ¿eh? No todas. Pero bueno. Más de una pega. Y esto de dos podríamos venderlo. A ver si no la liamos. A vender era... Triángulo. No. ¿Cómo vendo solo una pieza? Análisis, a cerrar, pam, 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 pam. A vender. X. Estas piezas... Ah, pero no puedo arreglar. Son del coche, pero no puedo arreglarlas. Ya ves la pila de mierda que tenemos aquí, macho. Todos a montar. Todo lo que queda, ¿no? Sí, podemos hacerlo así. 99. 90 y... Pum, va. Ah, me quedo aquí de doche, ¿eh? Unas cuantas pezucas. Qué pena. Pues mira, vender. 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 Vale, esa limpia que hemos hecho hoy un poquitín. Y aquí, ojo, tenemos mierda. ¿Qué estas llantas de qué sé? ¿Cuál serán? Vendemos todas, ¿no? No sé quién serán, pero fuera. Esa llanta nos la quedaremos. Ya que la tenemos. ¿Dónde está el armario? ¿Dónde estoy? No sé para qué la guardo, pero... Bueno. Mira, justo en ruedas está. Y aquí también podemos vender bastante mierda, ¿eh? Ah, no, lo estoy vendiendo. Dejando pulsado, dejando pulsado. Venga, fuera. Todo lo que está roto, fuera. No sé si se lo ha metido algún día por algún motivo. Pero está roto para dar basura. Vale, ya se ha metido mi inventario sin querer. A ver, ya podemos hacer limpia y todo. ¿Esto qué? Todo amortiguadores. Bueno, que no esté nuevo... Miau. Am. Hola. No, le da la X, le da el círculo. ¿Hola? Al final acabo más rápido así. Manda... Manda huevos. Pa, 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 pa. Listo. Embragas, mira, una caja. Una caja. Recuperando pasta. Y una caja. Fuera, fuera. Buah. Tenemos montada la marimonena. ¿Qué no queremos de aquí? No, pues ni tan mal. Oh, menos cuántos discos de estos. ¿Qué? 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 Ahí. Y aquí... Ojo, aquí monta en un coche, ¿eh? Aquí no vender mucho. Va a hacer amortiguadores. Uy, me fui. Sí, esto nos sirve todo. Más o menos ya lo montaremos en algún sitio. Barras, casquillos, a patadas. De los pequeños. Y comprar de los grandes. Y esto igual, nos sirve todo. Mira, un carburador. Fuera. Pulata. Bujías. Dos bujías ahí, eh. Tiradas. Podría ser... Stacks, no sé cómo me dice. Todo en uno que te pusiera el número. Si se repite, claro. También colocarlo bien, eh, podía. Esta bomba, bueno, es serio. Pero es que no me voy a acordar ni que la tengo. La voy a volver a comprar. Colector, nada. Inyectores, fuera. Fuera, fuera. Esto, nada. Fuera. Es que guapo esos colectores, eh. Tapas bolteras, su hecho vos. Ni idea. Una rueda. Es que... ¿Cómo se ponía... Por nombre? Mira. Fuera, fuera, fuera. Fuerísima. La verdad que podía haber hecho limpiadad antes, eh. Porque vaya tela. Vaya cochinada. A ver, es de empujador. A ver, es de empujador. No puede servir. Esto fuera. Centralitas viejas. A ver, es que si viene un coche, podríamos arreglarle con lo que tenemos, eh. Es como a por Aston Martin las entradas esas, eh. Mira aquí. Un maquito. Filtro de aire, fuera. Una culata. Ya ves. Y el otro lado. Otra culata. Vamos a este lado. Así lo podemos venir. Colectores. Claro, esto lo arreglamos sin querer. Bueno, sin querer. Lo arreglamos, pero luego no se lo ponemos. Oye, un cárcel había ahí. Un cárcel. ¿Por qué había un cárcel? Bombas. Buah, y árbol de leva, ya ves. Esto suena cuánto. Siempre lo ponemos tuning. ¿A cuánto me ha ascendido el dinero? Bueno, no está mal. Y estos alternadores. Bueno, si viene alguno roto. Se lo podemos poner. Listo. Buena limpieza. Cierra. Vale, vamos a poner aquí el motor. A ver qué motor es. A ver, motores. V8. Ford Small Block. O el Cobra. Ford Cobra Jet. O Small Block. Venga. A ver si son muy feos, pues no. Pero no me acuerdo de todos los nombres. Así que, V8. Entiendo que estén al final. V8. Ese es el que lleva. No está mal. Pero queremos ponerle... No sé qué cobra. Aquí los semi. Small Block. Oh, uno de estos, eh. Azulito. Me gusta azulito. Ah, mira, Cobra Jet. 3,70. 200. 3,70. 4,29. Cobra Jet 4,29. Me gusta, eh, para el taxi. 370 burros. A ver. Ford Cobra Jet 4,29. ¿Esto era un Ford? Ford Cobra Jet 4,29. Perfecto. O sea que esto... Vaya. Direct Custom. ¿Sería Ford? O llevaríamos a Ford, sin más. Venga. Ya sabemos cuál queremos. Aquí está. ¡Pum! Así no me he equivocado de estas cosas a veces. Vale, vamos a comprarle ya. Y ya sabemos que tenemos que montar esto. Filtro. Y condensador de fluzo. Venga. Luego te pongo ya... Si tenemos tiempo... Vamos a poner la chapa. Vamos a darle aquí. Quitamos el óxido. ¡Bum! 1.400. Bueno, haber vendido piezas... Al final tenemos... Amarillo lo dejaremos, ¿no? Vale, vamos a montar lo que tengamos. Que no creo que sea mucho... Bueno, pues la defensa la tenemos. ¿Quién aleta la teníamos? La otra no. A ver. Pues me cayó la boca. Las dos aletas. ¡Ah! La puerta, ¿eh? Pues creo que teníamos una puerta. No. Vuelve. Vale. Maletero. Defensa trasera. Me suena que sí. Y esta puerta, entonces. Vale. Toda la cristalería. A ver. Las matrículas ahora las ponemos. Y una puerta. Tienda. Uy. ¿Habrá tuning? ¡Ojo! Vete el capo por fuera, chaval. Hombre, pues... Pues sí, ¿no? Los B. Los C. C y C. Igual me gusta más los B de atrás, ¿eh? Vale. Nos queda una puerta. Este capo que... Porque es así de raro. Vamos a pegarle por si acaso. No vamos a sacar el motor por arriba, así que... Ah, pues la entrada está. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Me lío. Vamos a comprar lo que falta. Es la cristalería. Una puerta. Está maletero, ¿no? Puerta izquierda. Otrovisor, otrovisor. Y esto. Creo que está. Creo. Igual además es un moderno. A ver, ¿qué tal capo? A ponerlo todo como es comprado. A ver qué diferencia hay. No, ninguna. Es el B Mustang. Bueno. O sea, ya venía con modelo B. No, B, no, B. A ver. Monta. Y calla. Vale, a ver las luces de atrás. Eh, esto está roto. Porque esto se puede desmontar. Amigo, las luces... Pues pasamos de los antes, ¿eh? La voy a montar. Sí, son las mismas. Vale, no queda mal, no queda mal. Igual me gustan más las otras. 100%, perfecto. Vale, pues a pintar, ¿eh? A ponerlo de taxi. Bueno, luego se lo pone. Vamos a pintarle. Porque está de chapa, ¿no? Chasis, nada. Carrocería 67. Que te faltan matrículas. Pero vamos, que no... ¿Con otro matrícula me da 100%? A ver, ¿qué? No, no. Falta bastante carrocería. Que se me ha olvidado... Ah, amigo. Sí que falta, sí. Madre mía, te va a entrar un aire por aquí. Ah, ahora sí. Está como por coche. Me gusta la delantera. Ahora, esto contra el viento debería ser fiesta, ¿eh? C por C. A pintar. Vaya. A... A pintar. Ahora sí. Joder, dices a pintar ya es cualquier cosa, ¿eh? A ver, tendrá esto movidas... Amarillo. Incluso amarillo más chillón, ¿eh? Ah, no, pues tiene este amarillo. No tiene muchos amarillos. Hostias, qué guapo, macho. Mierda. Pero quiero hacer un taxi. Esto no es un taxi. Ostras, qué guapísimo, macho. Cómo mola, ¿eh? El color es así. No puedo dejar más. Maldita sea. Me gusta, ¿eh? Pero quiero hacer un taxi. Así que nada, te quedas así. Pintar. Vamos a instalarte ya... La historieta del taxi. Para no es que podemos ponerle algo. Hay que ponérselo. No. No, el taxi ha llegado a la ciudad. ¿Queda bien? Sí, más no queda. Taxi. Taxi. Listo. Venga. A la luz. Vamos a matar parte del chasis y nos pondremos con el motor. Está que guapo, ¿eh? Ahora sí. Ahí está abierto, está abierto. Que estás en el taller. Ahí dejamos las piezas que vamos desmontando y las vamos dejando aquí. Para que sea ordenada. Que pone el interior también, ¿eh? Ay, nos van a faltar casquillos. Nos van a faltar casquillos. Vamos, no, no. Ahí. A ver. Subchasis. Y casquillos que no tenemos. Así que apuntamos. Y compramos. La barbaridad de 20, por lo menos. No, que va. Esto que se consume con una 50 al máximo. Yo que es la pieza que más consumimos. Y si vuelvo a comprar ahora, ¿me deja comprar otros 50? ¿O me deja comprar los que...? A ver. Ya por... Sí, sí. Me voy a dejar comprar todos los que quisiera. Curioso. Entonces, ¿por qué me pide solo 50 al principio? A ver si calcula mejor. Para no cargar mucho. A ver, tu mochilla no explote. Es un poco trampa, ¿eh? Lo de... Poder poner todo lo que quieras. Vale, así queda. Carta de buje. A ver. Tiranta. Digo, tiranta. Eso no tenemos. Emortiguadores, ¿eh? A ver. Vamos a hacer un par de ellos. De... Mira, estos son. Uno y dos. A ver si no lo tengamos. Vamos a montar al otro lado. Y con una dirección digo yo que tenga alguna. La estabilizadora no se puede arreglar. Que tampoco entiendo por qué se puede arreglar la estabilizadora. Que pierde elasticidad y... Y no se puede recuperar. Pero que la ballista te deja arreglarla. Pues sería lo mismo, ¿no? La ballista sí que pierde... ¿Cómo se llama? ¿Flecha se llama? La distancia entre... Flecha. O sea, el nombre es a la cabeza... Del mundillo de la mecánica que... No sé si me los invento. ¿A que no tenemos esto? Sí, sí. Trae nada mía. A ver, vamos a ponerlo por ahí. Es que al final... Hay que buscar el buen ángulo de montaje. Mira, esta sí que no. Barra sí que tenemos. Vale, por dirección montada. Aquí el plato. Vale, ha falta la suspension que irá por ella ahora. A ver, aquí la barra. Baja, la dirección montada. Y el puente trasero hay que montar, ¿eh? No liarnos mucho. Hombre, pensé que se pudieran dejar puestas. Pues coger esta... Y... Montar. Eh... Vale. Tarda en cargar, ¿eh? Un segundín. Mierda, pitando, porque... Pero bueno, hoy toca vicio. Hoy toca vicio one more time. Como el... Como el youtuber. Vale, ahí lo dejamos. Super taxi. Muchas gracias por verle. No me... Hostia, y este hay que darle caña, ¿eh? Muchas gracias por verle. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.